En voz alta he venido a expresarte compañera mía Que te amo y que tú constituyes mi felicidad Este que jugo con tu cariño y con tu fantasía Siento que de mi vida en tu ausencia ya no soy capaz Para pagarte yo sé que no me va a alcanzar la vida Tú me diste amor, tu juventud tiene que seguirme más Con los años Dios me convenció mi muchachita linda Hoy recibe los días que me quedan de cota inicial ¿Dónde vas con libre insistencial? ¿Acaso te quemas? ¿Por qué tengas las flores? ¿Quién se da justicia celestial? Tu lujura y ferval enseñarte a los hombres Mi vida vivo ya de otro modo Yo tengo un amor puro de vera Como si el mundo fuera mío solo Y en la tierra no más fuera ella Ella es, no es ninguna otra más Dios me la hizo especial Lita, tierna y sublime Al revés, de frente o por detrás Y me pueden ver, dais La distingo entre miles Ubedir, cariñosa y sensual Lo que fuera casual Tú lo volviste firme Negra eres mi sosiego y mi calma ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Que me das libertad pa' que salga Que al regreso me esperas tranquila Yo le doy libertad pa' que salga Pero si yo no voy No se anima Yo le doy libertad pa' que salga 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 Los corales de fondo del mar cariño no me alcanzan Y el aroma de un fresco heliotropo me vuelve a quitar El frescor y el humor natural que a mí de ti me encantan Te repito que esto constituye mi felicidad Pontifica reina en general la rima de mis versos Imperfecta se me vuelve cuando tu nombre no está Al cantarte vida a mí al mejor poeta yo me siento Porque surge de mi adentro una melodía celestial ¿Dónde vas con libre insistencial? ¿Acaso te quemas? Porque te ganas flores, piensa en la justicia celestial Tu lujura y verdad, enseñarte a los hombres Envidia reina de mis amores, envidia bendiciente en la luna Su luz con su matiz de colores, se opaca con la presencia tuya Y ella es, no es ninguna otra más Dios me la hizo especial, linda, tierna y sublime Al revés, de frente o por detrás Si me van a vendar, la distingo entre miles Juvenil, cariñosa y sensual Lo que fuera casual, tú lo volviste firme Negra eres mi sosiego y mi calma ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Que me das libertad pa' que salga Y al regreso me esperas tranquila Yo le doy libertad pa' que salga Pero si yo no voy, no se anima No, 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 no